¡Suscríbete al canal! Dos bajas instantáneas, Bardo se lleva a Royal Zero, va por Mario, sigue rotando, sigue zigzagueando, está Ángelo desde arriba, un tiro a la cabeza, y tenemos... ¡Tuya! Para abajo la pared que sigue ubicando, siguen los disparos de la escopeta, ¡ojito! Tiene 108 de vida, la recarga tiene que caer en este instante, ¡Kratos! Su último disparo le salva la vida. Después de esa baja que acaba de acumular, tiene a Ángelo, a tiro, le deja sudando, Javi. ¡Nuri se lleva con el AWM! ¡Excelente! No quieren que, obviamente, tengan que enfrentarse a nadie, van a atropellar a Supra, le consiguen pegar y se lo llevan por delante, Javi. Mario, dicen, te ayuda a volar, y el otro le dice mamás sin manos, aquí tenemos el encontronazo, Mario va para abajo, podría sacarlo, va a quedar en segunda posición, porque Daddy aprovecha el desconcierto y se lleva el... ¡Tuya!